hola muy buenas tardes chicos y chicas bienvenidos a esta sesión de geometría descriptiva el día de hoy en la sesión de domingo haremos un ejercicio de construcción de poliedros como ven en pantalla partiendo de las piezas principales sin los puntos nombrados es decir no tengo los puntos de los artes digamos que eso sea 1 2 3 cierto que es con lo cual nosotros construíamos fácilmente ubicando las coordenadas de los puntos en el cubo del puliedro con lo cual vamos a analizar cómo proceder en un caso como estos viendo cómo entonces determinamos nosotros dónde está cada punto si hay o no hay más puntos vale en ese en esa figura listo entonces lo que voy a hacer es bueno primero quitar mi cámara mi imagen para dar cabida a lo que tengamos en pantalla y segundo comenzar con el ejercicio recuerden que pueden dejar cualquier duda que tengan en el link que está en la descripción de este vídeo de manera que lo que sea que quieran preguntar vale o hacer énfasis en algún tema lo puedan dejar ahí listo siempre enviaremos de respuesta a sus correos y también publicaremos la solución a sus dudas por este medio vale entonces vamos a comenzar acá bueno como vemos tenemos las vistas principales con el poliedro cierto sin saber qué punto es cuál sin saber si tenemos un punto 1 2 3 cierto un punto abc observando los verdes vamos a ver observando los vértices no sabemos quién es quién con lo que vamos a empezar primero a dibujar nuestro cubo de la vista isométrica que es lo primero lo inicial entonces voy a bueno ya sabemos lo que tenemos que hacer siempre es cierto que es dibujar una línea trazarle una línea perpendicular a ver ahí cierto y que trazemos una línea perpendicular por ahí es un punto que siempre pongo de forma aleatoria vale no es que sea en un lugar específico si no donde nosotros queramos entonces eso es cierto tiene alguna dimensión en altura como ya lo vimos alguna vez y dos líneas de 30 grados esto pues como sabemos ya lo hicimos durante la semana y dos líneas de 30 grados hacia este lado y 30 grados hacia este lado a ver si puedo tocar mejor espero que ahí mejor un poco listo y lo que haremos será unir los puntos fijándonos en que el trazo siempre es muy muy suave para que después podamos apreciar muy fácilmente cómo es el poliedro sin confundirlo con las líneas de el cubo entonces ahí vemos están unas líneas muy muy finitas y vamos a ver entonces qué dimensiones tiene cierto acá en lateral sabemos que eso es profundidad y altura cierto entonces de profundidad vamos a ver que tenemos 4 de altura tenemos 3 entonces como vemos eso sabemos que esa es la dirección de profundidad cierto entonces acá profundidad profundidad y ya sabemos que es de 4 centímetros entonces acá ubicamos los 4 centímetros y de alto tiene 3 como vemos es un cubo no muy grande es más bien pequeño ahí vemos los 3 listo y el ancho sería 4.5 ¿por qué no mire la superior? porque la superior tiene ancho que es la media en la frontal la superior tiene profundidad que es la media en la lateral derecha puede haber visto superior y frontal como puede haber visto lateral derecha y frontal vale da igual porque ambas tienen las tres dimensiones profundidad alto y ancho profundidad alto y ancho vale entonces no pasa nada ya vimos que de ancho son 4.5 centímetros que los tenemos acá vale entonces ahí tenemos los puntos de nuestro cubo y ya con eso podemos comenzar a dibujar el cubo como tal acá trazamos otra línea vertical a partir de ese vértice cierto acá que también es de 3 centímetros entonces acá vamos a 3 centímetros ahí que si la uno con esto con esto me tiene que haber una línea paralela efectivamente ahí bueno como ven me quedo un poco más repisada pero la idea es mantener siempre un trazo muy suave y acá de igual manera otra línea vertical y ahí vamos vale y que también sea de 3 centímetros y ahí lo tenemos línea de 3 y lo unimos y debe darnos una línea paralela muy suavemente ahí está cierto y ahora trazamos también para este lado y para acá entonces ya sabemos profundidad de 4 lo que haría ser trazar una línea paralela pero por fuera y ahí lo tengo y ahí tengo profundidad de 4 centímetros desde acá hasta 5 y ahí está y luego uno esa con esta cierta y evidentemente empiezo a tener líneas paralelas entre sí esta línea esta línea y esta y esta y esta ¿cierto? esta línea quedó paralela a esta y esta quedó paralela a esta y a esta ¿cierto? y las verticales son paralelas entre sí esta, esta y esta ahora trazaremos por debajo las líneas punteadas que son las aristas del cubo que están por dentro de la figura y ahí vamos y también muy suave recordando que la profundidad es de 4 centímetros entonces vamos a estar acá y finalmente esas líneas punteadas las unimos con este vértice de acá también de forma punteada para dar a entender lo que hace parte de lo que está al fondo de la figura ahí vamos entonces ahí nos quedaron nuestras líneas paralelas ¿cierto? esta línea del fondo que está muy suave está paralela a esta, a esta y a esta tal vez se vea un poco no se vea un poco no se ve tan proporcional por el ángulo de la cámara vamos a ver si bueno y es lo máximo que lo puedo poner sin embargo pues vamos a observar que deberían ser paralelas por lo menos esta línea con esta línea ¿y cómo? esta distancia es de 4 y acá arriba debe ser de 4 entonces acá tenemos evidentemente de 0 hasta 4 y acá tenemos evidentemente de 0 hasta 4 como la distancia entre los vértices de esas líneas son iguales quiere decir que son paralelas y de igual forma de aquí hasta aquí ¿cierto? esta altura es de 3 centímetros ¿cierto? acá voy de 0 ¿cierto? de 0 hasta 3 y ahí tengo los 3 centímetros y luego acá voy también de 0 a ver si me toca voy de 0 hasta 3 de igual manera vemos que efectivamente están bien si no por el ángulo de la cámara pareciera que está un poco despiano sin embargo ahí tenemos nuestro Q voy a quitar esta línea que ya esto no hace parte de lo que necesitamos y empezaremos a analizar nuestra figura entonces ahí tenemos el Q dibujado muy suavemente para repisar con fuerza lo que sí es parte de la figura entonces cuando nosotros no tenemos los puntos señalados dentro del poliedro es común o habitual que uno lo que haga es buscar vértices y empezar a poner puntos a medida que uno va observando pero esto puede ser un error un poco grave si no tenemos en cuenta que digamos acá pongo un punto digamos un punto A pero no tengo en cuenta cuántos puntos pueden estar detrás de ese que yo señalé puede que esté uno cierto que se lo sea una línea con cierta profundidad y que tenga una línea como punto AB como puede ser que tenga diferentes intersecciones y tenga realmente A, B, C, D, E cierto porque puede ser que en la profundidad coinciden diferentes líneas que me generen diferentes puntos acá en esta parte o pongo acá un punto y detrás hay más y acá no los puse entonces puede ser un error que me va a tomar muchísimo más tiempo para resolver ¿listo? entonces lo que haremos será analizar los planos que están y que no están por ejemplo acá nosotros podemos observar dos triángulos ¿cierto? acá en la frontal dos triángulos que son pequeños ¿cierto? tenemos dos triángulos así y si vamos a la lateral derecha vemos que siguen estando dos triángulos así ¿cierto? y si nos vamos a la superior solo vamos a encontrar un triángulo así ¿eso qué nos puede estar indicando? puede ser que uno de los triángulos esté como filo o puede ser que un triángulo esté encima del otro ¿cierto? ¿y yo cómo puedo saber si está como filo o no? pues resulta que si yo veo un triángulo acá y que si yo veo un triángulo acá lo más lógico es que puede ser un triángulo uólicuo o un triángulo vertical desviado ¿cierto? ya recordamos que vertical desviado es que yo observo un filo acá ¿cierto? y en la frontal y lateral derecha entonces veo parte de ese triángulo pero ¿por qué no podría ser? porque si yo pienso que acá hay un filo o sea y tiene que ser un filo desviado para que pueda estar observando triángulo acá y triángulo acá si yo asumo que es vertical si yo asumo que acá hay un filo y que estoy viendo el triángulo esta línea al ser visible tiene que ser el triángulo de arriba ¿cierto? entonces estaría viendo ese triángulo que sería este filo lo vería acá de frente acá y del lado ¿cierto? vería este pedazo pero ¿y el triángulo de abajo? ¿por qué lo seguiría viendo visible? ¿vale? entonces es una consideración que nosotros tenemos que hacer en cuenta igual podría ser posible sin embargo tengamos en cuenta esta línea de acá y esta línea de acá hasta qué momento ¿vale? hasta qué momento puede ser válido ese análisis vamos a otro un poco más evidente vemos acá esta figura un poco extraña ¿cierto? ese plano y por qué sé que es un plano aunque parece que tuviera profundidad y diferente altura como si fueran dos planos realmente y pues es un efecto que se causa porque tengo un vértice y otro vértice a la misma altura parece que estuviera en plano de pronto doblado pero como no tienen líneas por dentro no tengo aristas por dentro tiene que ser obligatoriamente un solo plano ¿listo? entonces si yo veo que esta figura no tiene aristas por dentro tiene que ser un solo plano sino pues si serían dos o sería una figura no cóncava sino que de pronto sea un conjunto de diferentes planos o que se corta por dentro o bueno en este caso como no tenemos nada podemos percatarnos de que es un solo plano ¿listo? como sé que podría ser un plano que esté hacia adentro yo tendría que tener una línea punteada hacia uno de los vértices o que esté punteada desde acá y luego visible hacia acá pero como eso no pasa no hay manera de que tengamos entonces diferentes planos o si tuviera una línea punteada de aquí hasta aquí podría pensar ah listo son dos planos que se cruzan por dentro que se cortan por dentro de la figura pero como no tengo nada de eso la única conclusión que me resta es pensar que esto es un solo plano ¿y por qué? porque es que acá arriba ya esa figura no está ¿vale? y si me voy a la lateral derecha esa figura no está ¿eso qué me indica? que lo más probable es que esta figura que yo tengo acá sea un plano vertical frontal ¿cierto? vertical frontal recordemos que es el filo paralelo a la línea de referencia y el filo entonces acá paralelo a la línea de referencia y de igual manera con este cuadrilátero ¿cierto? que está también un poco extraño que esta línea no es paralela a esta línea ¿cierto? y esta es como como un trapecio ¿vale? podemos ver que es más bien un trapecio y que ese trapecio no se repite en la frontal ¿cierto? no lo ve en la frontal quiere decir que si yo ese trapecio lo tengo visible acá lo más probable es que yo lo tenga como un filo acá en el lado derecho del cubo y de igual manera acá sigue estando el filo en el lado derecho del cubo y así vamos observando qué sí y qué no ¿listo? por ejemplo acá vemos tres triángulos grandes ¿cierto? uno acá tengo este otro y este otro y en la frontal ¿qué observo? en la frontal ya no están esos triángulos ¿cierto? o más bien en la frontal veo que este punto baja hasta acá coincide con este y sigue coincidiendo con este ¿cierto? entonces acá estoy viendo un triángulo así y estoy viendo este triángulo así ¿cierto? este grande veo que coincide con este y con este pero no veo que se siga replicando esa figura ni acá ni en la lateral derecha por lo tanto yo puedo pensar que ese triángulo es un filo que está acá en la parte superior ¿vale? y acá por ejemplo veo ese triángulo otra vez veo ese triángulo pero veo que sobre esas proyecciones coincide otro triángulo que veo aquí en la frontal que es más pequeño que veo en la lateral derecha que mantiene su proporción pero que en la superior no coincide con los demás triángulos entonces ¿por qué los triángulos sobre una misma proyección? pues lo más lógico que me pueda indicar eso es que esta línea realmente sea un triángulo acá con un filo y ahora ¿qué pasa con el triángulo de por allá atrás? pues yo veo que hay una línea punteada que atraviesa de esquina a esquina toda la figura lo que me puede dar a pensar que esta línea ¿cierto? va desde la parte de arriba del cubo hasta la parte inferior ¿vale? y acá veo que sigue habiendo una línea ¿cierto? y que hay una línea punteada que atraviesa de esquina a esquina entonces ¿cómo podríamos empezar a ubicar eso? podríamos empezar por las figuras más fáciles que son las más obvias que son por ejemplo este cuadrilátero y esta figura rara que tenemos acá ¿y cómo las podemos ubicar si no tenemos los puntos señalados? pues como ya sabemos que esta figura está visible completamente y que no se repite aquí ni aquí al estar visible me obliga a pensar que está en el lado derecho de la figura si por ejemplo fuera como las que hicimos donde se ve que la figura no ocupa completamente el cubo ¿cierto? sino que está repisada y vamos así y así y que todo esto está súper suave pues entonces entendería que está en lo que es más derecho de la figura lo que es el lado derecho de la figura ¿cierto? sin que toque los lados que no estén repisados de la cara ¿cierto? pensaría que esa línea está hacia acá y que esa línea está hacia acá pero como no es así como si me ocupa todo ¿cierto? como todo está repisado pues entonces esa figura ese trapecio va a estar sobre esta cara entonces ahí ya podemos empezar a ubicar sobre nuestro y como pues yo veo que acá tengo a 1.5 un punto entonces lo ubico acá a 1.5 ¿cierto? ahí está que otro vértice de ese trapecio llega hasta la esquina de la figura ¿cierto? entonces acá lo que hago es seguir derecho de este punto hasta acá ¿cierto? luego veo que acá hay un punto que toca todo el frente del cubo que también está a 1.5 ¿cierto? ¿cierto? y que hay otro punto que toca la parte superior la parte de arriba que también está a una profundidad de 1.5 ahí lo vemos 1.5 entonces nos vamos de para atrás 1.5 y ya vemos que puede estar esa figura entonces lo que haré será unirla repisando lo que ya sé que existe ¿y por qué sé que esa línea existe? porque es que yo la veo acá visible entonces me dé algo que me diga que este punto va realmente hacia adentro y luego de adentro va hacia allá como quien dice que este pedazo no existe si eso fuera así yo tendría líneas aquí punteadas ¿cierto? que me dirían que eso ocurre o que me dirían que esta parte no va continua sino que realmente tiene alguna endividura o tendría más cosas para interpretar que eso no sería así ¿vale? o vería que está dividido por más planos o tendría muchas más cosas para interpretar esa situación por ejemplo tendría una línea punteada hasta acá y luego sería visible hasta acá ¿cierto? me daría a entender que hay una hendidura que hay una puña por ahí por dentro del cubo pero eso no está como no está lo más lógico es interpretar que todo eso existe ¿vale? que esta línea existe que está acá ¿vale? que no hay algo que me diga que está hacia adentro no no hay entonces lo que me queda es interpretar que esa línea está ahí y empiezo a unir esos puntos y ahí lo veo ahí ya tengo ese plano ahora ¿qué más puedo hacer? ¿vale? puedo trazar entonces el otro que ya sé que también es un poco obvio que sería este ¿cierto? que está si ese estaba en toda la cara lateral derecha ¿cierto? que sería este filo ahora este que está todo visible y no se repite por ningún lado y que no tengo nada que me diga que tiene un corte hacia adentro que es una cuña o algo así como no tengo nada de eso pues interpreto que es un filo que está en la cara frontal entonces ¿cierto? que está acá y que está acá por lo tanto lo empiezo a dibujar sobre este rectángulo que es la cara frontal y ubico los puntos ya sé que tengo uno acá en la esquina inferior izquierda que sería esto ¿cierto? que tengo otro acá a dos puntos y cinco que sería acá ¿cierto? que es ese que tengo otro que es acá arriba ¿cierto? a uno punto cinco de altura ahí está uno punto cinco hacia la parte derecha es decir fijémonos que si me veo uno punto cinco que sería coincido con este pedazo ¿cierto? y que tengo un punto acá también a dos puntos cinco ahí está y además tengo un punto por dentro ¿cierto? que está a uno punto cinco de altura es decir a partir de este punto bajo uno punto cinco y ubico ese otro punto que me falta recordemos que bajo de forma vertical ¿cierto? paralelo a las aristas ahí ahí ya estoy bajo uno punto cinco es decir uno hasta acá y puedo empezar a unir la figura ¿cierto? entonces ya puedo inferir que esta línea existe porque no hay nada que mira que está hacia adentro ¿cierto? entonces esa línea la trazo luego de esa línea que estaba horizontal acá veo que me voy hacia la parte de arriba ¿cierto? es decir me voy de acá hasta este pedazo ahí lo tengo luego desde ese pedazo me voy y me devuelvo hasta el otro punto que ya tengo señalado allá arriba que sería este ¿cierto? entonces lo trazo y luego de ahí debería bajar hacia ese punto que tracé por dentro ¿cierto? desde acá bajo hasta acá ahí está y luego de ese punto bajo hacia la esquina superior izquierda que es ahí entonces ahí tengo mi plano ¿cierto? y ahí ya puedo darme cuenta de muchas cosas ahí se une este plano con este plano y acá veo que forma como un triángulo y acá forma otro triángulo entonces ahí me di cuenta que lo más probable es que haya un triángulo acá abajo y haya un triángulo acá arriba ¿cierto? que coinciden con estos dos triángulos entonces ahí ya empieza a desaparecer mi hipótesis de que esta línea era un triángulo vertical desviado ¿por qué? empiezo a ver que acá se forma un triángulo y que acá se forma otro triángulo ¿vale? que tengo dos triángulos ahora ahora si este triángulo que se forma acá es porque coincide esta figura ¿cierto? con esta otra figura es decir ese triángulo es realmente ese mismo triángulo ¿cierto? veo que hay una línea en la vista superior que está continua que acá está continua ¿qué vendría siendo entonces esta línea que está continua? que pertenece a la cara superior y la traza ahora eso que tenemos ahí ¿cierto? vemos que coincide en este punto en ancho y profundidad este punto coincide con este obviamente en altura no coincide y que este punto en también en ancho y profundidad ¿cierto? coincide con este otro obviamente en altura no y como coinciden los dos en ancho y profundidad quiere decir que este punto debería estar unido con este y eso lo observamos acá hay una línea continua acá hay una línea continua acá ¿cierto? que sería una línea punteada debajo de la que está continua ¿vale? quiere decir que efectivamente veo que si el triángulo está debajo ¿cierto? pues tiene que estar tapado por este y como este punto coincide en ancho y profundidad con este y que este punto coincide en ancho y profundidad con este entonces lo que vamos a tener es que acá hay una línea que los junta ¿vale? porque es que yo lo observo que hay una línea puntilla acá hay una línea puntilla acá hay una línea que acá está esta línea continua quiere decir que debajo debería estar una línea oculta que acá sería visible porque no hay nada tapándola y es lo que tenemos ahí ahora ya empieza a tener un poco de forma esa figura de nosotros pero entonces ¿qué más podemos analizar? ya podemos ir entonces a que si acá tengo una línea que pertenece a la cara superior ¿cierto? acá veo un triángulo este de la mitad con líneas visibles es porque está en la parte más alta y acá no está y acá tampoco ¿cierto? es porque ese triángulo estaría entonces en la cara superior y vemos que va hasta la esquina trasera izquierda ¿cierto? ¿y por qué ese triángulo no puede ser este ni este? pues porque veo que ese triángulo si lo proyecto hacia abajo va desde esta esquina y acá no hay un triángulo que ocupe todas las proyecciones solo que inciden este punto y este punto pero este no para formar el triángulo entonces este obviamente no puede ser porque necesito que cumpla con todas las proyecciones y ese tampoco porque necesito que cumpla con todas las proyecciones con lo que puedo concluir que está ¿cierto? este triángulo está como en filo en la superior y acá sigue estando en filo entonces quiere decir que de este vértice y de este vértice van dos líneas o dos aristas hasta la esquina posterior izquierda de la cara superior y ahí vemos que empieza a tomar sentido nuestra figura ahí está ¿cierto? ahora ya empieza a hacerse un poco más claro lo que nosotros debemos terminar por ejemplo la esquina delantera inferior izquierda que sería esta es la que tenemos acá ¿cierto? que debería ser entonces si es delantera izquierda es esta inferior sería esta y como vemos acá está el triángulo que coincide con este triángulo por lo tanto podemos terminar de concluir que este es el triángulo porque hay una línea puntiada que va de esquina a esquina si esta puntiada es porque si esta es la cara derecha si esta puntiada es porque está hacia el lado izquierdo ¿cierto? está acá por eso está punteado porque está tapado por todas esas líneas y planos de este lado entonces puedo entender que esta línea que está acá visible es esta línea que está acá punteada por lo tanto esa línea que está acá que está acá que está acá vendría siendo la línea que va desde este punto hasta este punto de esta manera y ahí empezamos a ver aún con más claridad nuestra figura ahora vemos que acá hay un vértice ¿cierto? pero no puede quedar ahí flotando porque no tendría sentido nuestra figura entonces vemos que acá estaba esta línea de la cual baja esto y desde este punto de este plano del raro sale un punto hacia el vértice superior izquierdo ¿cierto? hacia la esquina superior izquierda que acá sería este es decir decir que como ya habíamos inferido ¿cierto? esta línea que está acá es este plano como filo y acá vemos que esta línea si la proyectamos desde acá traza una línea punteada hacia allá ¿cierto? ¿y por qué punteada? porque está tapada por todos estos planos quiere decir que esta línea vendría siendo a partir de este punto hacia ese vértice y punteada porque acá si estaría tapada por todos estos planos que están más adelante y arriba ¿vale? entonces sería este ahí estamos ¿cierto? entonces ahí ya empezamos a ver como que ¡ah! listo ahí está nuestro plano que esto sí es como un acuño que tiene una hendidura ¿cierto? que tiene un mejor dicho que tiene como dos triángulos que están como así ¿cierto? que se cortan y que se cruzan que se cortan en esta línea punteada este triángulo en este triángulo ¿qué más nos falta? vemos que hay una línea punteada que atraviesa de esquina a esquina el poliedro si esta punteada es porque está atrás y en acá ¿qué línea podría ser? ¿cierto? podría ser esta pero no tendría mucho sentido porque entonces ¿qué pasa con esta línea de acá atrás? pues lo más lógico es que sea esta línea ¿cierto? que es la que vemos que está acá porque no vemos ninguna otra línea que o sea si está punteada bajando pues obviamente no puede ser esta porque ya vemos que está atrás y atrás en la lateral derecha significa acá lejos de la línea de referencia esta línea por supuesto no podría ser entonces la única forma de que sea esa línea quiere decir que tendría que ser acá es decir no veo ninguna otra línea o sea esta línea si está oculta acá y viniera hacia adelante pues tendría que estar visible de alguna manera ¿vale? o tendrían que mostrarme más evidencias de que hay líneas que vienen hacia de acá hacia adelante pero como no es así ¿cierto? me muestran que existe esto me muestran que existe esto lo más probable es que esa línea que está ahí punteada sea esta y que sea esta ¿cierto? para que tenga sentido entonces vamos a atrasarlo entonces ahí ya empieza a tener bastante más sentido nuestro poliol que es lo que quería faltando las líneas que yo sepa que están al fondo de la figura ¿cierto? lo que está por detrás y ahí ¿yo cómo hago para saber si esa línea si ese poliero tiene todas las caras traseras o si no las tiene o ¿qué pasa con ese poliero? pues para yo decir que las caras traseras están completas ¿cierto? que es todo esto que estoy señalando y que es todo eso que se señala para ver si es o no es pues yo tendría que tener acá digamos una línea punteada que atraviese así para saber como ah bueno la esquina izquierda trasera inferior no existe si hubiera una línea punteada o si acá tuviera una línea punteada o si acá tuviera otra línea punteada como para saber como ah bueno esa esquina no existe o tal vez ahí no hay nada ¿vale? o tal vez tengo un plano que me reemplaza esa esquina inferior ¿cierto? pero como no es así yo ya puedo observar que esto si existe entonces lo voy a trazar ¿vale? y veremos como queda entonces esa figura nuestra listo ya la tenemos ahí y lo tenemos ahí y esto la tenemos ahí listo entonces ya podemos empezar a ponerle nombres entonces ahí esto que tenemos acá ya debe coincidir exactamente con esto que tenemos acá ¿vale? entonces ya sabemos que esto si existe las líneas punteadas porque si no existieran tendría que haber más líneas que me dijeran no no existe eso no va por ahí cierto que me den más indicaciones más líneas punteadas o visibles tendría que tener en cuenta tendría que darme más cosas para poder decir efectivamente eso no hay y que coincida con lo que estoy dibujando como no es así pues evidentemente esa esquina que está ahí punteada cierto si existe ahora lo que haré es proceder a ponerle nombres a el polier ¿listo? entonces aquí a ver yo diría que está entonces fuera uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez y ahí está vale entonces ya teniendo los puntos los podemos poner en las vistas principales para entender entonces qué fue lo que hicimos y cómo quedó yo dije que está tres cuatro quiere decir que estos tres que esto es cuatro cierto y que en la frontal tendríamos el punto tres cuatro cierto tenemos acá uno dos y quiere decir que esto es uno dos y que acá tendríamos el punto dos uno cierto ya que dos está más cerca de la línea de referencia y por qué sé que queda como punto pues porque está sobre toda la línea del ancho tienen la misma profundidad los puntos uno y dos cierto entonces desde la lateral a la derecha había eso como punto y ahí está ese sería el punto siete que sería este cierto arriba tendría el punto seis que sería este cierto en la esquina superior tendría el punto cinco que sería este cierto pero entonces a la misma altura y ancho de siete tendría a nueve que estaría siete acá estaría nueve por lo tanto acá eso sería el punto siete nueve entonces voy a poner siete nueve cierto porque si están a la misma altura y profundidad porque están sobre el mismo plano pues de lado tendrían que quedarme como punto luego acá veo el punto ocho que está acá que sería este punto ocho cierto entonces ahí ya vemos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y me faltaría el punto diez recordemos que está encerrado para indicar que está en esa esquina inferior izquierda trasera cierto que está al lado opuesto del cubo en la esquina formada por las líneas puntiales y no confundirlo con algún punto que esté arriba adelante y a la derecha sino que está por allá al fondo y que está sobre la línea de cuatro cierto entonces sería el punto cuatro diez viéndolo desde la lateral derecha que ese sería entonces el punto uno diez cierto viéndolo de frente uno hacia diez ahí estamos y me faltaría entonces el punto cinco acá y ya podría poner los puntos igualmente en la superior entonces acá ya sé que ese sería el punto ocho pero debajo tengo nueve y a dos a la misma profundidad entonces tendría el punto ocho nueve dos listo acá tendría evidentemente el punto cinco diez cierto porque diez está debajo del cinco tendría el punto uno acá cierto allá del fondo tendría el punto cuatro acá tendría el punto tres pero realmente sería el punto seis tres porque seis está al mismo ancho y profundidad cierto al mismo ancho porque no se está en el lado derecho y profundidad uno punto cinco tendría el punto seis tres acá ahí estaría y entonces vemos uno dos tres cuatro cinco seis me falta el punto siete que sería este entonces uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez vale entonces ahí tenemos los diez puntos de nuestro poliedro y vemos que encajan y coinciden perfectamente con lo que hicimos en la isométrica vale entonces ahí ya vemos que todos los vértices ahora sí coinciden y si no lo hubiéramos hecho así nos habría tomado un poco más de tiempo les voy a agarrar un poco como para que se vea el trabajo completo ahí está más o menos bueno eso fue lo que hicimos hoy quizá ahí se hace un poco vamos a ver bueno ahí está lo que hicimos hoy entonces mi nombre es Juan Diego Gómez y fue quien les estuve acompañando en la sesión de hoy domingo de ejercicios listo espero les haya quedado claro y cualquier pregunta que tengan no duden en ponerla en el link que está acá en la descripción de este video nos vemos en una próxima ocasión feliz tarde que se vea bien y que se vea que se vea